El Sexto Festival Juvenil de Cuento y Poesía convoca a jóvenes entre los 12 a 25 años de edad que escriban o amantes a la literatura a ser parte de esta actividad literaria. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de febrero. Esta vez he querido que el resto del departamento de Nariño se vincule porque ya ha habido gente que no sé qué, que solamente usted lo hace en Ipiales y que porque no nos invita a nosotros, entonces ya hemos estado tratando de comunicarnos con la gente del norte del departamento de Nariño para que vengan a este festival. Esperamos que se inscriban. Las inscripciones se abrieron desde el 5 de febrero y se cierran el 20 de febrero. El día 26 en las instalaciones del Banco de la República en el auditorio se llevará a cabo la primera parte del festival que es el encuentro con los especialistas donde van a dar a conocer sus poemas, sus cuentos y estos especialistas nos van a dar unas orientaciones para que podamos escoger los mejores poemas, los mejores cuentos para poder hacer la antología que siempre cada año viene saliendo de este festival. El 26 de febrero se da inicio a la primera fase del festival. El requisito de los participantes es adquirir el libro antológico. Solamente es la adquisición del libro antológico que sale a partir del segundo o tercer mes de la primera fase del festival y luego se hace un lanzamiento de la antología con invitación de los padres de familia, con invitación de los jóvenes que participan en el cuento, con participación de la prensa local y si viene pues la prensa de otro lado pues bien recibidos sean acá en Ipiales y entonces estaremos también haciendo la entrega de esta sexta antología de poetas jóvenes. Así es que pueden inscribirse desde ya en las instalaciones del Banco de la República. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 11 y de 2 y media de la tarde hasta las 5 de la tarde, entonces están completamente todos invitados. Los interesados en hacer parte de este Festival Juvenil de Poesía y Cuento Corto pueden inscribirse en las instalaciones del Banco de la República, invitados a ser parte del maravilloso mundo literario.